3, 5, 4, 3, 2, 1 Óyeme, yo creo que Betty faltó hoy porque anda anda con Armando pero cada día que pasa creo, ella cree que Armando está más enamorado pero hay un pequeño detalle que se está olvidando veamos, veamos Hay matrimonio, bombos y platillos, huevaje, ya, ya, ya Una de las dos tiene que resultar sacrificada Betty la fea Esta noche a las 8 por Telemundo Conocernos personalmente, Nicolás No me espien las llamadas privadas en mi oficina Óyeme, y este miércoles hay talent show Este miércoles a las 7 hay talent show Atención todo el mundo, nadie sabe quién va para el talent show Ahí está, Tamara, Stephanie Tamara, Stephanie y J.D. Herrera Ahí está, Tamara Ahí está Mi amor, ponlo ya, olvídate, tranquila, ponlo ahí Tamara, J.D. Herrera Era sorpresa, pero tranquila Tamara, Stephanie y J.D. Herrera Ellos son los que van para el talent show este miércoles Así que, Stephanie, preparada Van a ver a Tamara Y van a ver al J.D. Herrera Y ponchen a Tamara Ahí, Tamara Ahí está, Tamara Ahí está, comiéndose el limbel Ahí está, muy bien Óyeme, y J.D. Herrera Que hizo de Bad Bunny el otro día Le quedó brutal Pero ahora Yo tengo por ahí Una llamada telefónica Para que gane hasta 400 dólares Hello Primera llamada 641-2178 641-2178 Primera llamada Hello Hello Sí, buena ¿Quién me habla? Gilberto Suárez Gilberto ¿De qué pueblo nos está llamando? De Bayamón De Bayamón Gilberto Mire Adiós Mira quién está ahí Gato Ven acá, Gato Corre, corre, corre Mira, mira, mira Que estaba Estabas ensayando ahí al lado El aplauso para Gato Nuestro compañero Saludo Mira, Gato Mañana van a estar En Raymo y sus amigos En Raymo Tenemos un vacilón ahí Bien chévere Así que tienen que estar Bien pendientes Vamos a disfrutarnos Todo lo que va a estar pasando mañana Mañana en Raymo y sus amigos Y te quiero felicitar Públicamente Porque el programa Está quedando espectacular Gracias, gracias Bonito, fino Bien chévere Ameno Me encanta Gato Gracias, muchísimas gracias Iván Orsini Y este servidor Estamos sumamente contentos Agradecidos Todas las muestras de cariño A través de las redes sociales Todo el equipo de trabajo ¿Verdad? Todos los técnicos La producción La bienvenida ha sido excelente Y nosotros pues bien contentos De llevarle un programa de calidad Y buen entretenimiento Eso es Óyeme Mi amigo de Bayamón Mi amigo Dígame De Bayamón Sí, de Bayamón Gilberto Dígame De todos nosotros aquí El único que es baloncelista de verdad Es Gato A ese mismo yo quiero A ese tú lo quieres Ok Ahora tú quieres que Gato La lance De 100 pesos De 200 De 300 O de 400 De 200 De 200 Ahí está 200 Ahí está El Gato es un baloncelista Mire Gato Gato es profesional Jugador de balonceta Yo Yo tú Yo tú aprovecho Y lo tiro de 300 No, no, no Es mejor Dos que no Tres a tratar Ok Es mejor ¿Cómo que dice el dicho? Más vale Pájaro en mano Que no siento volando Camarón que se duerme Te lo lleva a la cojente Amanece la ensalada Ok Vamos Gato Ok Por 200 Gato Mira Te he vendido aquí Pero mira Arriba, arriba Ok Gato Mi amigo de Bayamón Quiere 200 pesos Entonces Como él me está diciendo Que se va aquí Y no en 300 Porque él quiere asegurar Esos 200 Es asegurarlo Mi amigo Dígale algo a Gato Últimas palabras Gato Tú eres un profesional Jugando eso Eso la A un mejor La debe meter Un solo intento Gato ¿Cómo es? ¿Cómo es? Exacto Tírala de 400 A ver qué hubiera pasado Qué hubiera pasado Si fuera de 400 Esa no vale Esa no vale Vamos a ver Esa no vale Está bien Tírala de 200 Gato 200 Que fue el que él quiere 200 Mi amigo Bayamón Sí Sí Se llevó los 200 Nos vemos Próximo Betis Buenas noches Puerto Rico En mi parte13 Deams T Tin